Empezamos aquí en directo un programa de televisión que no tiene otra intención que responder a su título, Queremos Saber. Queremos Saber. Mercedes Milá era un programa que traía a grandes personajes. Este que está aquí se va a bajar un momento los pantalones. Y le va a demostrar a usted los trucos que yo creo que no tengo. Aquí tiene una jornada que me pegaron en Zaragoza, aquí tiene otra y dos que no te voy a poder enseñar. Fue una capacidad de conexión con la realidad que es lo que queríamos tener en la cadena. Paco Unral, que lleva la mano levantada hace un ratito. A mí me has dicho personalmente por teléfono Mercedes que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La Década Roja en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. No esperaba que hicieras eso conmigo. Sí, 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 claro. No esperaba. De todas maneras, no esperaba, pero si quieres vete. Se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Unral era capaz de decir aquello y cosas peores. Todo quedó en he venido aquí a hablar de mi libro, que es una frase que le ha sobrevivido. Ya está bien. O se habla de mi libro o me voy. Y se acabó.